3, 2, 1, motor, Félix Ortiz. Bueno, pues seguimos aquí con más invitados y ahora tenemos a Víctor Agudo del grupo Autopalas, que ya está aquí con nosotros, que además el grupo Autopalas está con Peugeot, con Opel, con Suzuki y una marca nueva. Y una marca nueva, buenas tardes. Cuéntame, cuéntame. Pues nada, nos metemos de lleno con otra marca, crecemos, además a un ritmo rápido. El año pasado, hace justo un año, estrenamos lo que es la distribución de Peugeot en Santander y Autopalas hizo contrarreoficial de la marca Peugeot en Santander, que ya éramos en Torralavega. Y ahora, bueno, pues la nueva marca es Evo. Evo. ¿Coches eléctricos? No, son coches térmicos, son coches híbridos, híbridos y térmicos, claramente térmicos. Bueno, vamos a recordar primero, por partes, Peugeot en Santander está en la Avenida Parallas. Correcto. Es lo más importante. Vamos a recordarlo bien, porque mucha gente todavía se queda al principio de la… Sí, es normal. Han sido muchos años, ¿no?, de la otra concesión y aunque, bueno, tiene un nombre parecido, no tiene nada que ver y Autopalas es Autopalas. Autopalas es distribución oficial de Opel, Suzuki y Peugeot en Cantabria. Bueno, he visto el 3008 allí nuevo, qué cosa más bonita, Víctor. Muy bonita, muy bonita. Guapo. Coche guapo, guapo, sí, sí. Una evolución, ¿no?, un coche totalmente nuevo, un coche que, bueno, pues cambia radicalmente lo que es el mundo de la automoción que está en constante desarrollo y va a un avance y una velocidad de vértigo, pero si hay un coche que hay que ver hoy en día en esta feria, en estas posiciones, el nuevo 3008, ¿no?, por lo que representa… Le estamos viendo las imágenes. Tanto exterior como interior, ¿no?, con esa pantalla curva de 21 pulgadas. Además, hemos traído el acabado que hemos conseguido de la marca, el acabado GT, para atraer a la exposición y creo que es uno de los mejores exponentes que tenemos hoy en la feria, ¿no? Las marcas que, cuando hay una exposición de este tipo, una feria, etc., etc., ¿os echan una mano? Porque las marcas siempre, a los concedores, siempre se aprietan un poco. Las marcas cada vez van más pensando en lo suyo que en la distribución, pero siempre es bueno y ven bien que estemos presentes, que participemos y que seamos un escaparate, ¿no?, y un escaparate en el que se pueden ver, pues, novedades prácticamente ya, las novedades de somos tantas marcas en el mercado que todas tenemos siempre algo que presentar, pero, sin duda, el nombre del 3008 ha sido ya un vehículo que ha marcado ya una cuota de mercado muy, muy importante y esta nueva generación, pues, va a decir mucho, ¿no?, y tiene que decir mucho y es un buen vehículo para poder ver, sí. Marcas hay muchas, ¿eh?, 43 marcas hay aquí en la historia. Bueno, el que no quiere un coche ahora mismo es porque no, vamos, el que no lo compre es porque no quiere. ¿Opciones hay? Hay muchísimas opciones de todo tipo. Ya sé que vamos a hablar, o habéis hablado antes, ¿no?, con Roberto del tema del vehículo eléctrico. Yo el vehículo eléctrico creo que es una opción más en el mercado, que no es la solución, sino una opción y hay que verlo así. Entonces, bueno, pues, nada, hay que verlo como es y tratarlo como es y teniendo una opción buena en el catálogo para que gente que le valga, pues, que le vale, y gente que no le vale, pues, que no le vale. Víctor, tú que llevas en esto ya muchos años, ya unos cuantos, ¿eh?, ¿antes era más fácil? Mucho más fácil. Yo me acuerdo que cuando empecé solamente tienes que decidir el color, ¿no?, le quiero rojo, le quiero negro, ¿no? ¿Y cuántos kilómetros andas al año? 5.000, gasolina, 20.000, 10.000. Era mucho más pasional, éramos muchos menos actores. La tarta sigue siendo la misma, pero ahora tiene mucho más ingredientes y… Cachos más pequeños. Sí, sí, y a la gente… Son cachos más pequeños y diferentes, entonces a uno le puede gustar como la pizza. A mí me gusta la de tres quesos y a otro me gusta el tres quesos, ¿no? Pues esto es lo mismo, es como una pizza muy grande con porciones muy pequeñas y cada uno de un sabor. Pero bueno, hay opciones, como estamos diciendo, hay 43 marcas, hay modelos de todo tipo, diésel, gasolina, híbridos… Y al final no es malo, ¿eh? O sea, cuanta más concorrencia haya es mucho mejor para… Desde el punto de vista del comprador es mejor, o sea, tienes muchas más opciones para poder ver, comparar, cada coche es diferente un al otro. Se ha mantenido unos años, ¿no? Que eran todos los coches, eran homogéneos, ¿no? Todo se parecía, ¿no? No igual, veías un coche de frente, no sé si era un Opel, un Peugeot, un Renault, un Seat… Ahora se van diferenciando. Ahora se van diferenciando cada vez más y sobre todo la apuesta tecnológica en los interiores donde las… principalmente las marcas están jugando mucho. Ese aspecto de diferenciación que nosotros en Peugeot sí lo tenemos, ¿no? Con ese Copit que sí marcó un cambio radical en cuanto al interiorismo de los vehículos. El diseño interior de los Peugeot siempre ha sido, bueno, muy cuidado, ¿no? Sí, y el diseño exterior también, ¿no? Es un vehículo que siempre le ha gustado mucho o que no le ha gustado siempre lo que es la imagen de un vehículo de la marca de León, ¿no? Y con esa fuerza además que le caracteriza, con esas garras también frontales, con esos frontales que caracterizan muy bien lo que es la imagen de Peugeot. En cuanto a descuentos, precios, ofertas a tope. Ofertas a tope, sobre todo vamos con mucho paquete de fidelización hacia los clientes, ¿no? Con fórmulas de pago por uso y con garantía, con garantía que en Peugeot llegamos hasta ocho años. O sea que vehículos comprados en la feria van a disfrutar mínimo de seis años de garantía. Bueno, ¿el vehículo estrella, el S3008? El S3008. En nuestro caso es la presentación que tenemos de las marcas que representamos y también en la parte de Suzuki el nuevo suite, que también es un vehículo que nos ha dado muchas alegrías y que, bueno, mantiene esa imagen, ¿no?, de vehículo porque no, que es el vehículo en sí, en cuanto a aspecto no cambia mucho, pero es un vehículo totalmente nuevo, ¿vale? Pero sí tiene su imagen de vehículo de Suzuki Swift y, bueno, pues totalmente nuevo, con nuevos motores, con un consumo bestial. Yo estoy llevando uno por hacer una prueba de consumo y en Ciudad no paso de 4,8 de consumo, en gasolina con 90 caballos. O sea que bien. Los coches se han evolucionado, es una pasada como van ahora y todo va mejor. Nada, sin duda. Bueno, pues nada, Víctor, todo el fin de semana aquí te veo. Todo el fin de semana, sí. Vamos ahí a más, bueno, pues además del nuevo Swift, el nuevo Vitara, toda la gama de Opel, toda la gama de Peugeot con el 3008, pues presentamos esa nueva marca Evo, que al final es una marca que es europea porque se construye en Italia y son vehículos con etiqueta ECO porque son B-Fuel, son con gasolina y GLP. Así que nada, otra opción más. Otra opción más. Otro porción más de Pisa, a ver cómo nos gusta. Pues nada, que los vendáis todos. A eso venimos. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. 3, 2, 1, motor, Félix Ortiz.